Bueno mi gente, por aquí nos encontramos, mire por el Super Silvia, por supuesto en Carasucia. Gracias a Dios que estamos bien, aquí andamos ya mamá Daisy, mamá Daisy ya que empieza a quererse recuperar, quiere querer caminar. Miren gente, hasta hoy que me traen a Carasucia, miren, no quiero comer y se venían. Ya hasta se le había olvidado cómo era Carasucia. Por eso ando disfrutando el viaje, miren. Habíamos andado, miren, hasta hoy eso me llevamos a comer. Yo le he andado en el carro, en el carrito móvil. Ajá, y ahí me andado en el carro móvil. Y ando muchas gracias a Dios por todo, ¿verdad? Así es, entonces pues allí saludos especiales para todos, amigos, amigas, que siempre nos están viendo ahí en nuestra página de Traviesos en el Campo, gracias. Y pues ahí un saludo pues a todos. Y en esta ocasión pues nos encontramos por acá, por Super Silvia, haciendo una compra. Gracias a Dios y a una amiga, una amiga anónima, que ha mandado una bendición para, bueno, me dijo, mire, Travieso, me dijo, quisiera que usted se encargara de que usted diera de, bueno, de unas tres familias, depende cómo sea el gasto. Y este, para poder yo ayudarme, me dijo, pero familias que pues necesiten verdaderamente. Bueno, sí sabemos de que hay familias que, que sí, todos necesitamos, todos. Pero, hay familias más necesitadas, entonces con ellas. Sobre todo, ancianita, que también, ya, ya a veces las fuerzas de uno, ¿verdad? Ya no, 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 ya no. Entonces, eso es lo que andamos haciendo y, pues, no se vayan a perder los siguientes videos. Mira, mira sobre eso. ¿Qué? Este va a ir jalando. Y va a ir jalando. Ahorita vamos a ver lo de estos centros. Sí, vamos a ver. Dale. Porque de ahí todo lo demás está. Esa le busca por un lado a uno. Bien, tenés que hallar. Para que le tome la foto, tiene que llegar, ponerse aquí para que ella salga con una. Oh, sí, ¿verdad? Es cierto, yo le, ole la bomba. Denle esa ahorita, porque no le da la foto. Ah. Porque la foto es así, ¿verdad? A ver, pón. Y la que anda sola, esa no ha hallado nada todavía. Mamá, de ahí sí no ha hallado nada todavía. Pasa. Cuidado, pero aquí hay un, aquí hay un pantalón. Contraluz, vaya, sí. No, hombre, no te apartes con que yo cubriéndome del contraluz de la puerta. ¿A qué? Ahí. Ahí. Este está el pantalón. Espera, te voy más para atrás. Para ver qué. Que se vea todo. Ahora, lejos. Nada, sí. Ah, no, esperen, le voy a... El tráfico. Ah. Estamos haciendo tráfico, ustedes. Ahorita, vámonos. Ah, se va a estar poniendo la boca. Va, lo de la mandería creo que está. Ah. Lo que va a ir. Vamos a ir a... Sí. Y que a esa se le cruza el maniubro. Sí. Vamos a ir a poco, pero lo vamos a ir a... Ah, pues sí. Tal vez hoy sí ya va a hallar algo que echarle a eso. No había hallado. Así es que, como les decía, pues, agradecerle ya a la amiga anónima que ha tomado bien, pues, dar esta bendición para estas familias que, pues, necesitan de esa ayuda. Así es que ahí, pues, dejándoles la invitación, pues, si alguno le renace del corazón a alguien más, poder compartir de lo que Dios le regala, pues, por supuesto, ahí estamos nosotros a la orden para poder hacer entrega, por supuesto, con los videos haciéndole constar de lo que usted ha enviado para eso. Y, bueno, aquí le vamos a seguir grabando. Yo le voy a ir grabando así por partes. Para. Entonces no hay café. Bueno, tenemos que buscar en otra tienda, entonces. Vale, entonces va a ser pendiente. Aceite. Aceite para acá. Azúcar. Sí. ¿En cuál? ¿Va a seguir? ¿Mien? Pero el azúcar va más a utilizar, no hay más si la ropa. Sí, de un solo. Mami, ¿qué va a dar? ¿Qué no está? Entonces, ya está. Así que en aquella andamos solo lo que es lavandería, papel higiénico, lo que ya rinzo, jabón, para ropa, para atrás. ¿Va la leche? Ajá, confle. Bueno, aquí andamos leche en polvo, por supuesto. Ahí va el confle. Por supuesto, vamos a echar frijol, azúcar, arroz, carrones, aceite. O sea, vamos a tratar de, pues, todo lo que anda la chalita con un listado que se ha hecho para ir checando ahí lo que ya vamos echando. Así es que, pues, saludos, pues, como les decía. Y gracias a la amiga anónima que... No, no, hombre, qué lástima. Macarrones, ahí están. ¿Aquí está el arroz? Arroz. ¿Dónde está el arroz? No, no me he llegado. Ya, macarrón, ya lo voy a comer. Carrón, sí. Uy. Salsas natura, aquí están también. Sí, ese por este lado, las naturas. El consomé. ¿Por dónde está? Aquí está el consomé. ¿Por cuándo vendrá la caja, verdad? Vamos a ver, ya vamos a preguntar ahorita. Vamos a hacerle pausa. Vaya, miren, entonces aquí estamos haciendo las salsas naturas también. Conflay. Vaya, entonces, miren, aquí ya estamos listos. Mamadeisi se está trayendo los otros complementos. Este, el azúcar también se está pidiendo por arroba. El trijol también. Y lo que es el arroz también. Allá anda Mamadeisi que se le va a llevar algunas galletas también. Así es que por allá viene, miren. Miren, ya tenemos acá todo, miren. Sí. Bueno, pero vea, sí va. Logramos todo, ¿verdad? Solo faltan los cartones de huevos, pero eso va a la... Deja más cerca. Así es. Vaya, entonces vamos a comenzar a... Bien allá se queda. Sí. Vaya, entonces vamos a comenzar a echar. ¿Estas cositas? Sí, todo eso. Ahí en ese carrito nos vamos a ir. Así es que ahí les vamos a seguir las cosas de... De lavandería, así que se vayan a otro lado, allá adelante. Aquí vamos con la chelita, nos vamos a ir a hacer las estrellas. Y ahí sí va por allá adentro. El chiqui va a apuñar con las fotos, así que... Ya se ve después de los videos. Si usted ha conocido, te vamos a ir a hacer las estrellas. Y la chiquita la va despeinando el plástico. Y así es que ahí estamos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y verán a los... Que hay que estar aquí en el plástico. Y ya está. En las manos. Gracias. Vamos llegando al taller, al taller humano, vamos llegando, aquí le llaman el camalote, es donde está la clínica, ese es el taller de nosotros, pues sí, cuando nos enfermamos, nosotros somos como un vehículo, que cuando les vaya algo, ahí venimos para el taller a ver qué, qué refuerzo es el que se ha afectado, y aquí al huevo acá, tenemos acá un po' saludos. Gracias.